Si, este es el mes, este es el mes, yo, este es el mes Tirando líricas, burónicas, manipulas, tu cuerpo arriba de tu puta sepultura No es nada personal, no es nada casual, no Yo voy a seguir en lo mío, a batallar la violencia Aquí vení, que destaco yo aquí, que largo a lo free Soy bien argento, no soy un yankee Estoy un poco loco, en el rap, si, loco, loco Represento a mi barrio aunque no me escuchen Fuera del duche trucho, apuesto todos mis cartuchos El boli y el papel son mis únicos amigos, no quiero a nadie conmigo Mi mente es puerta y dispuesta a matar a gente muerta Me representa, te mato gratis, en cámara lenta, en el freestyle Tiro mi tra, que estoy en detrás, no soy un asesino Estoy dispuesto a batallarte, aniquilo, golpe estivo En la esquina me quieren matar, me quieren matar Yo siempre fuerte voy a estar a luchar El mech siempre presente, mi nombre y mi persona Vagan cueste lo que cueste Siempre fuerte, siempre pa' delante Y copa hasta los dientes Mi mente sucia no contaba con mi astucia Ni mucho menos con mi mente ficticia Es algo fuera de la ciencia increíble Una visión autodestructible Mi mente sucia no contaba con mi astucia Ni mucho menos con mi mente ficticia Es algo fuera de la ciencia increíble Una visión autodestructible Nada es como antes, nada será como antes Espero el mañana impaciente No me arruinará, ni el fucking presidente Del hip hop, all school, soy amante Explícitamente, nadie es inteligente A día veo farsantes que yo vivo en sus mentes No puedo entender, esto es tan deprimente A lo bueno todo bien, a lo malo te bajo los dientes Amo lo que hago, me alejo de lo malo He perdido a mi voz, hay palazos cuando grabo No necesito de nadie, de ninguno en sí bastardo Ando masacrando al beat como un latinoamericano Aunque yo también trabajo en el micro Me acoplo, largos pensamientos malos De los buenos son poco Esto es otra toma, otro track en la mira Aprendo de mi rima en el juego del rap domina Tranquié en la vida y muchas idas y venidas Todo da vuelta, gira y gira La fama me parece una porquería De que te sirven lujos Una mala vida con mucho esfuerzo A pesar de los tropiezos me ganaré mi respeto Yo tengo mis derechos Tijo a mi estilo y lo hago a lo argento Soy un sargento, un tipo duro con sentimientos Mi mente sucia no contaba con mi astucia Ni mucho menos con mi mente ficticia Es algo fuera de la ciencia increíble Una visión autodestructible Mi mente sucia no contaba con mi astucia Ni mucho menos con mi mente ficticia Es algo fuera de la ciencia increíble Una visión autodestructible Cada loco suelto con su nota Hay muchos pintas y son escandalosas El aire vive, te lo cuento con la boca Cuento historias que mi mente convoca Esta es mi era, sí, esta es mi escuela La realidad del día a día son vidas callejeras Ambientes son técnicas avanzadas No como muchos que son fracasadas La vida es muy loca y media conflictiva La maldad acecha pone a víctimas adictivas No quiero ver mi rostro como un criminal Te metes conmigo y te puede ir muy mal Es el fruto prohibido de este mundo conflictivo Hay muchos individuos y pocos que están conmigo Yo fuerte estaré, tengo mis objetivos A veces estoy triste, a veces me enojo cuando escribo Las cosas y las personas siempre me sorprenden Ya no sé qué vendrá después del amanecer Soy un completo iluso, hasta todo puedo perder Por mi carácter o mis formas de ser Ya no sé si mañana yo estaré vivo Es así uno no sabe su propio destino También cometo errores y hasta me equivoco Días buenos como los de hoy ya casi son pocos Mi mente sucia no contaba con mi astucia Ni mucho menos con mi mente ficticia Es algo fuera de la ciencia increíble Una visión autodestructible Mi mente sucia no contaba con mi astucia Ni mucho menos con mi mente ficticia Es algo fuera de la ciencia increíble Una visión autodestructible Llega el aclamado, el esperado El que destroza este beat con un fofin atentado Metamorfosis en estado mental Poderoso como una bomba nuclear Bombo y caja sobre mi abricular Estallo en el estudio cuando voy a grabar Desafío con la vida, un sueño emocional Al pie de la letra, yo mismo personal Y me desensucia por tener guidadura Le pongo la capucha, una vida tan oscura No voy a estar en el suelo o en la tumba Mi espíritu se escapa como en un teatumba Me quisieron apagar, pero no pudieron Llegarás a nada, eso me dijeron Hoy vuelo más alto que tú, voy a fuego Yo digo lo que quiero, yo digo lo que pienso Peleándola yo mismo, siempre Con la música yo estoy presente No me mires como un delincuente Conocerte mi vida, sé más inteligente Esto es a fuego, puro veneno Rascacor, contenido expreso Así yo me expreso Tantos tropezos en la vida Golpes y caídas Nunca fallara mi familia Esto es a fuego, puro veneno Rascacor, contenido expreso Así yo me expreso Tantos tropezos en la vida Golpes y caídas Y pelearla el día a día Camino en este mundo Solo y perdido Así me encuentro yo Sin rumbo y sin destino Camino con mi estilo Y le pongo la actitud Las reglas son las siguientes Soy yo o eres tú Represento Las cosas que digo Vivo y afirmo ser Mi propio objetivo De nada De nada me fío Me muestro a los demás Serio y frío A mi escritura le soy fiel Como a todo lo que me interesa Vivo con calma Ya dejo la ligereza Me voy puliendo Como el oro con su brillo En esto voy marcando Mis pasos desde chico Perdí amigos y familias Por esto Le agradezco a la vida Por enseñarme el sufrimiento Gracias al rap Me voy curando de todo Y voy a seguir pa' delante De todos modos sonoros Experiencia y conciencia Unos cicatrices Es mi astilencia Libiar con mis matices Son falsos roces En tus caras se esconden Este es el mistake Mente sucia es el orden Esto es a fuego Puro veneno Rap carcore Contenido expreso Así yo me expreso Tantos tropezos en la vida Golpes y caídas Nunca fallarán mi familia Esto es a fuego Puro veneno Rap carcore Contenido expreso Así yo me expreso Tantos tropezos en la vida Golpes y caídas Y pelearla al día a día Esto es a fuego Puro veneno Rap carcore Contenido expreso Así yo me expreso Tantos tropezos en la vida Golpes y caídas Nunca fallarán mi familia Y pelearla al día a día Batallando la vida Batallando la vida Si Me 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 La Maldad Hoy soy lo que soy, se me hicieron tener hoy en día la razón Hay quien tiene más, hay quien tiene menos Yo no tengo nada y lucho por mis sueños La vida me enseñó a diferenciarme del resto No soy como antes, soy todo un guerrero Hoy es el hoy y mañana dos dirá Más tengo siempre activa la esperanza Hoy soy un tipo de hierro Sé lo que quiero y más lo que no quiero Es duro creer después de nacer Pero más duro será en alguien creer La plata, yo mismo me la gano Sudor y furia la peleo a diario Reservado como siempre estoy Marcando mis pasos, hoy doy más de lo que soy Hoy, gracias al rap, hoy soy lo que soy Transmitiendo mi pasión sobre cada canción Reservado como siempre estoy Marcando mis pasos, hoy doy más de lo que soy Hoy, gracias al rap, hoy soy lo que soy Transmitiendo mi pasión sobre cada ocasión Siempre fuerte, pero realmente fuerte De hierro el corazón y la sangre caliente Y tu sueño, una suerte inerte Y necesariamente siempre fuerte pa' delante La vida es muy corta para vivir en negativo Lucho por mis sueños y pienso en mí Yo mismo, lucho por mis sueños Vengo de lo más bajo y siempre me pongo el pecho Hoy estoy en pie y si quieren Síganme los que realmente me quieren No pido nada, nada a nadie No te confundas, bro, no soy como antes Hoy es el hoy, canto de corazón Escribo lo que vivo en cada canción Culturas que copie hasta los dientes Que me fluyen por las venas hasta la muerte Reservado como siempre estoy Marcando mis pasos, hoy doy más de lo que soy Hoy, gracias al rap, hoy soy lo que soy Transmitiendo mi pasión sobre cada canción Reservado como siempre estoy Marcando mis pasos, hoy doy más de lo que soy Hoy, gracias al rap, hoy soy lo que soy Transmitiendo mi pasión sobre cada ocasión El mes, para mi gente, para todo el mundo Desde Argentina, hoy es el hoy Hoy soy otra persona Los que me juzgan me condenan Pero no voy a cambiar Cada día Classroom Actual Autonomía You tell me your name, please William a Mark I would like to ask you to describe me your profession I'm an artist Me siento como un muerto, no quiero ser perdedor Largo lo vivido y me quito el rencor De esta gran carga, de este gran dolor Yo tengo dañado el tonto corazón Ahora me renuevo para el día de mañana Y poco a poco mis heridas sanan y sanan Dios, protégeme para ser buena persona Y perdona a todos esos que por envidia me traicionan He estado en el suelo como muchos sueñan Estoy firme aquí y ya nada me frena Algunos me quieren, me quieren ver muerto Estoy más vivo que nunca y digo lo que siento Estoy enfermo, sesionado por el rap Me tiene atrapado en una jaula de cristal Corro, me desespero por mi propia libertad Y me corro hacia un lado con toda esa maldad En estado crítico me he querido suicidar Por culpa de mi droga es que me la quisieron bajar He caminado por caminos de sombra Bastante tengo yo que lo tuyo no me importa Cuento historias oscuras de más allá En el libro de la vida sí que no se callan Con dolor en escritura desahogando estos textos En estado crítico yo digo lo que siento Cuento historias oscuras de más allá En el libro de la vida sí que no se callan Con dolor en escritura desahogando estos textos En estado crítico yo digo lo que siento I would like to ask you to describe me your profession I'm an artist Let's go, me escapo de lo malo aunque me estés llamando A diario con el rap voy desahogando He revolucionado mi sistema humano Ahora traigo apocalipsis para todos mis hermanos Voy desahogando y lo malo descartando Por un futuro mejor yo mismo voy luchando Antes de jugar me tiras la primera piedra Y no metas de mi persona, no hagas que yo pierda Fue muy fuerte la separación de mis padres Y no tan solo eso, con pérdidas familiares Algunas faltas de cosas materiales Y hasta cuando crecí, mi hijo se convirtió en ángel No voy a dejar que mi sueño a nadie me quite No te confundas conmigo Así que fíjate, ahora estoy aquí Y mi mente domina Esto va para la gente que me discrimina Para poder afrontar mi camino a levantar Siempre la voy a pelear No me importan los demás Mucho transcurso para poder enfrentar Contra viento y marea Siempre la voy a pelear Cuento historias oscuras de más allá En el libro de la vida Si que no se callan con dolor en escritura Desahogando estos textos En estado crítico, yo digo lo que siento Cuento historias oscuras de más allá En el libro de la vida Si que no se callan con dolor en escritura Desahogando estos textos En estado crítico, yo digo lo que siento ¡Gracias! Solo escucha Con mi estilo y mi vocablo jamás voy a callarme Seguiría haciendo rap hasta desangrarme En esto voy a fallecer mi mecta a obtener Jugar con fuego quema y lo tenés que saber Me caigo y me levanto siempre lo voy intentando Lo que hice por lo demás lo van olvidando Alcanzo mi objetivo de lo malo ya lo esquivo Para no morir mi alma y lo aprendí desde chico Muchos me juzgaron y me manipularon Y la misma gente hasta me ha engañado Siempre dando una mano cuando me ha necesitado Sin cobrarle ni un mango yo siempre he ayudado Hoy soy lo que soy, ya soy otra persona Lo malo que pensabas, dinero por la lona No sé si perdonarte para eso está Dios Te darás cuenta lo que expreso con la voz Soy un desastre lastre, hay mucha gente que quiere que me arrastre Arrastre, yo nunca cuelgo los guantes Aprendí mucho de la gente falsa que yo andaba antes Soy un desastre lastre, hay mucha gente que quiere que me arrastre Arrastre, yo nunca cuelgo los guantes Aprendí mucho de la gente falsa que yo andaba antes Soy un desastre, ellos me quieren ver Como un guerrero, nada me podrá vencer Las personas cambian, tenelo en cuenta Los errores que he cometido y de los de tu lengua Tengo una pelea con lo bueno y con lo malo Yo peleando por el bien y tu lado más malvado Ante todo, hay que ser bueno y honrado No rebajarse a nada, eso me han enseñado Gracias a mi madre y su educación No le faltó el respeto a nadie Ni menos unillación de mi persona Yo tengo el control Aunque hay muchos demonios a mi alrededor Todo está en uno elegir su propio destino Yo tengo lo mío y no soy inquilino Fuera de toda la maldad que me rodea Y voy a blanquear lo que me juzga Eso es mi condena Soy un desastre lastre Hay mucha gente que quiere que me arrastre Arrastre, yo nunca cuelgo los guantes Aprendí mucho de la gente falsa Que yo andaba antes Soy un desastre lastre Hay mucha gente que quiere que me arrastre Arrastre, yo nunca cuelgo los guantes Aprendí mucho de la gente falsa Que yo andaba antes Un ser humano, aquí nadie es hermano Si das la mano hasta el papa es malo La traición que te pierda por los poros Por un llamado oro he abierto los ojos Si vas hasta mi casa te convido un plato Yo nunca fallo aunque tengo mis fallos Si no me conoces escucha mi disco sonoro Siento lo que digo, soy persona ante todo Cada persona tiene su lado bueno Pero también quieren ganar dinero Y para darte oportunidades ellos quieren ser primero Y quieren que tú te arrastres por el suelo Yo no me arrastro por nadie Tamás, así es la vida A veces bien, a veces mal Siempre te golpea No sé si perdonarte para eso está Dios Te darás cuenta Lo que expreso con la voz Tu corazón te va El primer 2014 Es el año Mixtape Gente sucia A pesar de todo, de todo lo que vivimos Nuestro amor sigue firme en nuestro camino Mi loco te cambio por alguien te amo No estoy obsesionado, realmente enamorado Sana mi dolor y me alumbras como el sol Quiero que sepas que por ti la vida doy Gracias por todo, mi reina incomparable Ni loco, ni sueños te cambio por alguien Me agradezco a Dios por ponerte en mi camino Sos todo lo que quiero hasta el fin de mi respiro Te quiero a mi lado, a luz y a sombra Cada momento mi amor se desbota Me gustaría regalarte el mundo entero Demostrarte cada día que mi amor es verdadero Nunca imaginé enamorarme tan real No te compares con nadie, a ti no hay nadie igual A cada momento, solo contigo Siempre es distinto Me encuentro enamorado como un niño Olvida lo malo vivir Yo solo quiero estar contigo Siempre quererte, ese es mi destino Cuidarte y protegerte, camina conmigo Sin ti no soy nada, me siento un tonto Continuo a mi lado, sí que lo tengo todo Recordos tan bonitos en tan poco tiempo Mi ilusión y mi sueño es hacernos vivos Me encanta reírme junto contigo La paso tan bien, sí que me siento vivo Es un poema con cariño y con amor Contigo la vida es mucho mejor Necesito una persona que esté siempre conmigo Esa persona eres tú, te lo juro mi cariño Eres tan hermosa, con nadie te comparto Me siento tan vacío si no estás en mi cuarto Contigo me siento, me siento tan seguro Te regalo mi amor eterno, te lo juro A cada momento solo contigo Siempre es distinto Me encuentro enamorado como un niño Olvida lo malo vivido Solo quiero estar contigo 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 Bebé, contigo solo quiero estar Te amo Te amo Te amo El sonido que yo traigo en un track Como un track o relax No hago cumbia con rap Verdad y un real Ya tu sabes Nada comercial Bomboclap que flashas El filtro del filo Festivo escribo Hasta sin ritmo unigno Sonido crónico Comico Pacífico Como lo hago yo Interactivo Desaltando ataduras Con un potente keep MC Aléjate de aquí El rap vive en mi Desde que nací Rap from kids Underground Un toque de free Rala team Que alimenta mi line Me da rely No andones mochi El marketing no está en mi Llego tarde por ahí Me quieren matar Nadie me banca Tengo que andar Con armas blancas En el mastering del mix Yo vengo haciendo este hit Con mis compis de la street Uniéndonos en fees Así lo hago así Rap from kids Rap from kids Oh rap from kids En el mastering del mix Yo vengo haciendo este hit Con mis compis de la street Uniéndonos en fees Así lo hago así Rap from kids Rap from kids Oh rap from kids Todo pasó muy rápido Que no me acuerdo cuando Empecé a escribir canciones Para sentir lo que canto El pasado pesa tanto Por las cosas que pasé Si estuvieras en mi lugar Esto también haría usted Yo jamás olvidaré Cuando encontré la escritura Cuerpo pequeño 12 años Con un alma tan pura Pero mis primeros temas Fueron limpios a pulmón Yo siempre me fui fiel Canté con el corazón Es simplemente simple No somos tan iguales Escribo hasta sensible Para calmar necesidades Voy cambiando de edades Recuerdo 2016 Un pritán en el cole Me decían que iba bien Practicaba mucho break Sin usar pantalón ancho Solo era otro b-boy Haciendo un poco rap Hardcore Haciendo un poco rap En el mastering de mi, yo vengo haciendo este hit Con mis confis de la street, uniendo a los MC's Así lo hago así, rape from it Rape from it, oh rape from it En el mastering de mi, yo vengo haciendo este hit Con mis confis de la street, uniendo a los MC's Así lo hago así, rape from it Rape from it, oh rape from it Comencé a ser rapero con tan solo 16 Desde ahí me enganché el lápiz y mi letra en un papel Me aprendía las canciones y las grababa en un cassette Y hasta el día de la fecha mi voz suena como ayer Rima pura de la buena, como en los tiempos de escuela Metiéndole sandunga y cantando la capela Como en los tiempos de antes, esto suena interesante El rap llegó a mi vida, descifrando muchas frases Con mi corte elegante, voy directo hacia adelante Que mi voz causese un vídeo y que se rompan los parlantes Y quien lo hubiera dicho, se juntaron los diamantes Y al que se pongan algo, lo mandamos para Marte De un voleo, esto ya se está poniendo bueno Con el ritmo bien bacano, te hace motrizar los huesos Vengo de hace rato, matando a los bulanos Se acerca el stripillo y como quiera te la damos En el mastering de mi, yo vengo haciendo este hit Con mis confis de la street, uniendo a los MC's Así lo hago así, rapé fronky, rapé fronky, oh rapé fronky En el mastering de mi, yo vengo haciendo este hit Con mis confis de la street, uniendo a los MC's Así lo hago así, rapé fronky, rapé fronky, oh rapé fronky Este es el Mech 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 Gabi Lépez El Mech El Mech El Mech Te jopelo de Chico Lépez Que La muestran como quiera Lépez El Mech Mi Miguel Mi Miguel Mech Viste Catorce Bro Conecto, en esto soy siniestro Tiro rápido, lento En junglas de cemento, hip hop inyecto El rap cuenta mis secretos Somos tres contra todos, quemando folios En estos párrafos locos Somos los putos amos, de esto Pocablo la conexión, Colombia, México Mis hermanos, de corazón Uniendo los MCs, por una pasión Adicción, cruzando la frontera De cualquier manera, tirando lírica Bien fiera, quiso ni que retumbe En toda esta esfera, conquistando el planeta Tierra, y el paso de mi historia Sobre esta cultura, ser real y pura Ahora con el door y 10 líneas Tras��ote escritura, tocando las apuestas Mientras otros MCs cierran puertas Estamos conectados por una pasión Estamos conectados porque el rap En nuestra prisión Estamos conectados por una pasión Estamos conectados porque el rap En nuestra obsesión Estamos conectados porque el rap En nuestra prisión Estamos conectados por soltar Cada día mejor Noroeste de Suramérica representando Sigo sin reparos y versos yo reparto Níricas que salen de mi fuerte impacto Sigo en la mía y le rimo de inmediato Al tacto con el micro del sur de Medallo Grabando la conecta con el alcohol de relajo En laboratorio de menos jamás Procurando siempre aportar al rap Y entonces así sale el complemento Una rima en el cuaderno para complementar el verso Y apenas es una tarde de grabar Me pongo a escribir ese tema pa' donar pa' cabecilla Y lo pongan a estallar pa' reventar Cocinas y el timpano estallan Los parceros latinos entienden lo que digo El door laboratorio firmen el camino Firmen el camino Los parceros latinos entienden lo que digo El door laboratorio firmen el camino Estamos conectados por una pasión Estamos conectados porque entramos en nuestra visión Estamos conectados por una pasión Estamos conectados porque el rap es nuestra obsesión Estamos conectados por una pasión Estamos conectados porque el rap es nuestra prisión Estamos conectados para sonar cada día mejor Esta es la conexión, yo represento mi nación Esta es la pasión, mi corazón palpita rimas de la buena en cada canción La mala vibra que se vaya pa'l carajo No habrá nadie quien me dé pa' abajo sin atajos No me importa si no encajo rapeo sin atracos Con el rap no me hace daño ningún balazo Cada latino es mi hermano apoyando lado a lado Pa' adelante siempre vamos y nunca nos rejamos Le canto a los vivos y le canto a los muertos Con inspiración total del rap cómica a mi cuerpo Trayendo el verso suelto y mi rap es más real que un cuento Y mi rap es más real que un cuento Estamos conectados por una pasión Estamos conectados porque el rap es nuestra prisión Estamos conectados por una pasión Estamos conectados porque el rap es nuestra obsesión Estamos conectados porque el rap es nuestra prisión Estamos conectados para sonar cada día mejor El laboratorio El laboratorio El doro Este es el medio Buenos Aires, Argentina Colombia México Medallos 2014 ¿Cómo es? Estamos conectados ¿Cómo es? Estamos conectados Todo 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 conectados Gracias.